El cielo celeste aquí en Comodoro Rivadavia y el por naranja, negro, blanco del entrerriano Mariano Werner que va camino a la victoria, otro salto importante, viene de ser ganador en San Luis, en otra tierra, en otra condición climática Werner en el momento más indicado va camino a la victoria, allí está el profesor dejando atrás la ESA inicial No queda duda, más allá de que el tiempo de clasificación lo dejó tercero, el auto a vencer, ese de Mariano Werner va a ganar la carrera y va a sacar chapa de candidato a ser triplete, ¿no? Triple campeonato dentro de la categoría más importante del automóvilismo argentino Todino se le viene encima a Urcera, Pablo, contalo No pudo con el canapino que le metió todo el ritmo posible, el tubo viene para cerrar un podio, una gran carrera, un buen fin de semana para él Cuarto, Urcera, quinto, Todino, sexto, Castellano, ya viene acelerando, trepando el Ford que vuelve a ser ganador Aquí está frente a nosotros, va a ganar Mariano, va a ganar el campeón argentino, va a ganar Werner ¡Ganó! ¡Bravo Werner! ¡Ganó Mariano Werner! En los tiempos donde tanto cuenta la efectividad, Mariano no desperdicia, punto Se queda con la victoria como lo hiciera en el inicio de la Copa de Oro En esta competencia también, momento clave del campeonato En la primera parte con un auto que no tenía la potencia, que no tenía el rendimiento de este Mariano se reservaba lo mejor para la parte que corresponde, para la Copa de Oro Y ha ganado la competencia en San Luis, y vuelve a hacerlo aquí, y se posiciona muy cerquita de Carapino Vamos a tener un hermoso duelo, en el que también estará Manu Urcera, que termina en el cuarto lugar con el Torino Y son tres marcas en las que se perfilan para pelear el campeonato Es el momento de Ford, vuelve a estar el óvalo en lo más alto de la mano del gran referente Bicampeón de la categoría, quiere más, siempre quiere algo más Mariano, insaciable La gente de Ford se arrodilla cuando ve pasar ya en el recorrido de la Vuelta de Honor El auto número uno, no quiere despintar el número de ninguna forma Le ha ganado un lindo duelo a Canapino Habrá más de aquí hasta el final, quedan tres capítulos imperdibles En el calendario del turismo carretera, desde la Patagonia Argentina Se irá ganador, aquí en Comodoro Rivadavia, dueño y señor del domingo Ha ganado el entrariano, ha ganado Mariano Werner ¡Gracias! ¡Gracias!